Bien, continuamos con el diputado Armando Armas, que es diputado representando el Estado de Anzuategui. Anzuategui es en este momento como un epicentro... De las mafias. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre allá? Bueno, nosotros tenemos... El Estado venezolano es un Estado delincuente. Es el Estado mafioso. Y ese es el nuevo desafío, o sea, un gran desafío, el desafío moderno o postmoderno de la democracia occidental. O sea, no es en realidad el comunismo como filosofía y, bueno, en parte también el extremismo islámico. Pero acá, desde Occidente, eso es lo que carcome. Y eso es, en realidad, es la exacerbación de la corrupción a todos los niveles de la sociedad venezolana. Y en el Estado de Anzuategui, donde yo soy, como está el 80% de la faja petrolífera del Orinoco, véase las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra, pues ahí todo el mundo cayó. Y ahí hay rusos, bielorrusos, malayos, hay hindúes, quiero decir, transnacionales, estaban americanos, estaban todos. Pero también hay todo un submundo que maneja ahí comisiones, que maneja cualquier cantidad de extorsiones, funcionarios de seguridad del Estado que trabajan para unos y otros grupos económicos. Es una cuestión bastante dantesca lo que ocurre, sobre todo cuando uno baja del centro sur del Estado de Anaco, el Tigre, hacia abajo, hacia la faja petrolífera, eso parece el lejano oeste. Y han habido personas, como se ha visto, han habido muchas denuncias. Y hablan de un tipo urbano, creo que, que tiene... Sí, eso es una de las empresas vinculadas. Escuferca, nosotros hicimos una denuncia, ya el año pasado, cuando lo denunció, antes de ayer Aporrea, y Meibor Petit, por cierto, lo denunció. El caso del alcalde de Guanta, cuando llevaron a Maluma, que cobró, no sé, 70 mil dólares, en unos carnavales, ahí hubo muertos por la falta de capacidad instalada que tenía el municipio para tener tanta gente. Hubo un despliegue policial, hubo violación de derechos humanos en el control del orden público, que no hubo... Es decir, fue un desastre. Estoy hablando de los carnavales del año 2016. Y el alcalde, Marín, con su cara muy lavada, en televisión nacional, dijo, y eso está grabado y lo pueden ver, dijo que eso no lo había pagado él, que eso lo habían pagado los contratistas fulano y fulano y fulano, entre ellos esta persona que usted menciona, urbano, y menciona a otros más. Pero lo dijo él, es decir, desde el punto de vista jurídico, si hubiese estado derecho en Venezuela, se llama lo que es una confesión de parte, y a confesión de parte... Relevo de... Relevo de pruebas, como dicen los abogados. Pero además de eso, o sea, no solamente dice que lo pagó a través de unos contratistas, es decir, lo pagaron en dólares. ¿Cómo, si la contratación en dólares en Venezuela está prohibida, se contrata a un artista en dólares? Y además, si eso es prioridad para... Y lo digo muy vehementemente, porque además yo soy diputado en Anzuategui, pero por el Circuito 4, que comprende las municipalidades de Lechería, Puerto de la Cruz y Guanta, y en Guanta, donde hay un severo problema ambiental con el tema de la cementera, que lo hemos denunciado, y estamos haciendo un trabajo bastante fuerte para seguirlo denunciando, donde los 52 filtros de las chimeneas sirven uno, es decir, 51 no sirven, y hay casi una epidemia de enfermedades broncorrespiratorias, sobre todo a los más chiquitos, a los niños. Es decir, es una tragedia, la contaminación de agua, la contaminación de la cantera. Y lo que también es una tragedia, Armando, es que fíjese, Venezuela, con las grandes reservas petroleras, y los automóviles están detenidos porque no tienen gasolina. Bueno, y ese es parte... Y los buques en el astillero, no sé si es Portugal, que... Porque además, el negocio petrolero no ha sido manejado, no solamente con criterios de eficiencia y excelencia, no, ha sido manejado bajo unos criterios de mafias. De parcelas. No, y de parcelas de mafias. Me corresponde esta parte, te corresponde aquella. Claro, no, sin duda, y todos tienen sus grupos. Es decir, eso es lo trágico. Como consecuencia, nosotros vemos cómo hoy en día, hoy en día, hay buques petroleros venezolanos parados en astilleros, fuera del país, porque no pagan el servicio de mantenimiento, en lo que llaman los diques. No pagan el servicio de mantenimiento. Vemos cómo agentes cubanos que están en Venezuela interfieren para mandar el buque de gasolina que ha habido surtir todo lo que es la costa venezolana en gasolina. Lo mandaron, lo mandan a Cuba para que surta allá y no en Venezuela. Es decir, tenemos entre todos los problemas que hay en Venezuela, la democracia, de derechos humanos, el tema económico que es garrafal, el tema de la tragedia social, el tema de las medicinas, el tema, pero en realidad lo que hay ahí de fondo, transversal a todo eso, es un tema de soberanía. Hoy en día, Venezuela está afectada por un Estado extranjero, como el Estado cubano, en toda su dimensión, desde la creación de la identificación, que hay problemas también con eso, como hicieron los pasaportes biométricos, desde una empresa en Cuba, hasta el aparato de inteligencia que se inmiscuye en temas militares de Venezuela, como lo denunció, por cierto, el vicealmirante en situación de retiro, Pedro Pérez Rodríguez, que fue secuestrado este año durante las protestas por 45 días, porque lo querían acusar. El almirante Pedro Pérez Rodríguez en situación de retiro, el vicealmirante, fue comandante de Infantería de Marina y pidió su baja en el 2014, porque no estaba de acuerdo. Él fue a la Comisión de Defensa, donde yo estoy de vicepresidente, e hizo unos planteamientos ahí bastante duros que atañen al tema de la soberanía nacional, de cómo agentes cubanos están a los más altos niveles de asesoramiento, por no decir influencia, del alto mando militar y de los consejos de seguridad de la nación. Esto es grave y esto es lo que nosotros tenemos que parar. Nosotros estamos ante un desafío enorme y estamos luchando día a día en todos los terrenos, pero fundamentalmente tres. El tema, el terreno de la calle, el terreno institucional, que pasa muchas veces por el terreno electoral, pero el terreno institucional, véase la Asamblea Nacional y el terreno internacional. La declaración de Lima, que usted dijo, ciudadano, que la ratificaron 12 países en Nueva York, hay dos cosas muy importantes que dice ahí. Dentro de todo, todo es muy importante, pero hay dos cosas que saltan a la vista. Lo primero es que reconocen como único poder legítimo a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015. Es la prerrogativa de los venezolanos que se legitimaron en su ánimo democracia a través de la Asamblea Nacional que nosotros dignamente estamos representando. Que, por cierto, por ahí hubo un dirigente político, que no lo voy a mencionar, que lo bañó el fly. Ustedes saben el béisbol que se llama global, bañó el fly. Y salió corriendo hacia adelante y el fly cayó atrás la pelota. Que salió a decir, bueno, ¿se podría reconocer la Asamblea Nacional? No, 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 no. Eso no existe. Eso es inconstitucional. La declaración de Lima bien lo dice. Apoya nuestro desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto. Y quiero hacer un paréntesis con esto, porque yo estoy convencido que, como decimos, nosotros queremos una asociación política, electoral, democrática. Yo estoy convencido que nosotros vamos a presionar lo suficiente para tener unas elecciones presidenciales lo antes posible, o al menos tener un calendario electoral, para que dentro de meses, dentro de meses, no estoy hablando de dentro de años, dentro de meses, cambiemos al régimen, que pasa por cambiar el gobierno. Ah, pero ellos lo que quisieran es, el régimen lo que busca es decir, si me legitima la Asamblea Nacional Constituyente, y todos los poderes están sometidos a la Asamblea Nacional Constituyente, incluso el poder ejecutivo, el presidente, entonces no importa que cambie al presidente, si eventualmente todos vamos a estar subyugados, sometidos, tutelados por una Asamblea Nacional Constituyente, y eso no lo podemos permitir. Bueno, por supuesto que no. Y eso nosotros, y repito, nosotros no lo podemos permitir, porque el concepto de Asamblea Nacional Constituyente, que co-instituye a un país, en un país donde hoy en día no hay constitución, hoy no hay constitución formal. O sea, ¿por qué surge la Asamblea Nacional Constituyente? Porque no desde ahora el esquema chavista es crear la duplicidad. Paralelismo, sí. Paralelismo, sí. Pierde la gobernación de este lado, te crea una autoridad metropolitana para tal cosa. El protector de Miranda. Y le dan más presupuesto y tal. Exactamente. Pierde la Asamblea Nacional. Y ahora quiere crear... Con además, tres veces mayor cantidad de diputados, para que la foto sea en las escaleras con muchísima gente, que nadie los votó, y que todo el mundo sabe que no están claros, y no pueden cumplir con las promesas. Y es cooptar, además, los espacios y los poderes públicos. Y recuerden que la Constitución Nacional es lo que rige en Venezuela. Y en la Constitución Nacional, esa figura, tal como la manejó Maduro, fue convocado... Irregularmente. Irregularmente. Ilegalmente, inconstitucionalmente. Y el árbol que nace torcido, ni que lo enderecen. Así que, olvídate. Y la segunda cosa de la declaración de Lima, que me parece muy importante, al último, dice, es que van a acompañar al proceso de entendimiento, el proceso de rescate de la democracia en Venezuela. Es decir, ellos dicen, vamos a acompañar al pueblo de Venezuela hasta que se rescate la democracia. Esto es muy importante. Pero... Porque dice, esto no es una moda. Y usted, como bien sabe, porque usted es diplomático también, los conceptos y el peso de los conceptos en el lenguaje diplomático es fundamental. Vamos a acompañar al pueblo de Venezuela hasta que se rescate la democracia. Significa que están hasta el final de nosotros salir de esta tragedia. Pero, por supuesto, es que ya escapa de tus manos. Es decir, la gente no termina en entender. Esto no es que tú abriste la ventana, gritaste, y entonces el vecino... No, no. Esto es... Ya tiene una dinámica propia. Internacional. Propia. Es decir, ya estos países son importantes sus opiniones. ¿Quién declara que el Estado va mal? La declaración de Lima. Con el aval de Cancillería es tan potente como la de México, la de Perú, la de Brasil, entre otros, Paraguay, que lo ha hecho efectivamente. Chile. Chile. Me explico. Es decir, países que pasaron dictaduras, países que... Esa declaración es muy importante, a la cual se suman después los dos países del norte. Canadá y los Estados Unidos. Entonces, es América Latina. Es el hemisferio. Es el hemisferio. No, el hemisferio. Exactamente. Es el hemisferio entero. Y además, como preámbulo al tema del trabajo en el Parlamento Europeo con las sanciones europeas. ¿Tú crees que esas sanciones vienen? Yo creo que hay muchas posibilidades si el régimen no entiende y no afloja lo que tiene que aflojar que eso va a venir. Y eso le impacta a ellos directamente porque allá es a donde se van de vacaciones, allá es a donde tienen sus fortunas malavidas, allá es a donde tienen a sus hijos lavando dinero o en cargos diplomáticos sin haber tenido preparación ni escuela para eso, pero solamente disfrutando de las mieles de un poder que más temprano que tarde estamos convencidos que se les va a acabar y va a haber justicia en Venezuela. Yo creo que el tema judicial va a ser un tema muy importante en el tiempo por venir. La administración de justicia tiene que volver a ser una administración de justicia independiente. tiene que ver una reforma judicial profunda, en eso nosotros estamos. Yo le puedo decir, yo en lo particular pertenezco a una asociación que se llama Parlamentarios por una acción global donde una de las iniciativas que tiene es el tema de adaptación del Estatuto de Roma a la legislación interna de los países. Nosotros estamos trabajando en eso porque como usted bien sabe y lo mencionamos hace un tiempo en el segmento pasado, se está haciendo un esfuerzo muy importante de parte de la organización de Estados Americanos para sistematizar las denuncias y llevar el caso de Venezuela a la corte de violación sistemática de derechos humanos a la corte penal internacional. Para no caer en esa simpleza de que se es optimista o se es pesimista, lo que hay que analizar es la dinámica de las cosas, la dinámica del caso venezolano. Finalmente, ¿cómo ves esa dinámica? Desde el punto de vista internacional y cómo las elecciones son importantes para esa dinámica internacional. Lo primero es entender que Venezuela ya no es un problema de los venezolanos y esto parece perogrullo decirlo pero la verdad es que no lo es. Venezuela se ha convertido en un problema hemisférico internacional, yo me atrevería a decir un problema global. Cuando usted tiene al primer ministro israelí que en su primera visita de Estado en la historia del Estado de Israel a Colombia dice que y en México Argentina que Venezuela lo que pasa en Venezuela es una tragedia eso no es poca cosa es un problema global. Cuando usted tiene a la fiscal general de la república que nosotros podemos o no tener su diferencia con ella la tuvimos en el pasado pero hoy en día está como dice uno los venezolanos arrimando palmingos cuando usted dice cuando hay unas declaraciones diciendo que ella tiene pruebas que la principal célula de Hezbollah opera desde la isla de Margarita o sea te lo está diciendo la persona que tiene la acción penal de un país eso atañe a la seguridad hemisférica y global y eso nosotros estamos tomando medidas para solventarlo. O sea que esto esto se ve bien en el sentido mal para el gobierno y bien para el pueblo. Para el régimen están tienen que entender que sus días están contados desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista político y lo que nos tocará a nosotros es abrir las puertas de la esperanza a un nuevo país. Buenas noches. Gracias diputado. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa. Este programa es una presentación de South Miami Mitsubishi el dealer de los venezolanos y mucho más.